Hola amigos, bienvenidos a mi canal, su canal, la cocina y sus recetas. Gracias por estar aquí. Hoy es día de hacer un atolito. Ya hicimos los buñuelos mexicanos riquísimos. Busca el video porque aquí está el video de los buñuelos. Estos buñuelos se acompañan con un atole blanco de masa riquísimo. Una costumbre de México, buñuelos mexicanos con atole blanco de masa delicioso. Pero te los puedes comer como tú quieras. En el otro video encontrarás buñuelos con tortillas de harina riquísimos. Quédate, porque ¿qué crees? ¡Vamos por la receta! Y para hacer nuestro atole blanco necesitamos muy poquitos ingredientes. Yo voy a hacer dos litros de agua. Necesitamos 200 gramos de masa, masa de maíz. Si no encuentras masa de maíz, pues entonces compra la masa en polvo, como la maseca, la minsa. Esa que venden en polvo, tú puedes ponerle agua, la hidratas y entonces vas a tener tu masa para el atole. Un trocito de canela y con estos tres ingredientes vamos a hacer nuestro atole blanco delicioso. Y aquí ya tengo la olla donde voy a hacer el atole. Aquí voy a poner en la ollita nada más litro y medio de agua, porque medio litro lo voy a reservar para diluir, desbaratar la masa. Voy a poner la masa ahí y la vamos a desbaratar. Puede hacerse a mano o puedes hacerlo también en la licuadora. En mi caso, bueno, tengo licuadora, lo voy a poner el agua en la licuadora, el trocito de masa y ahí lo voy a licuar. Pero también se puede hacer con la mano. Se va a desbaratar toda la masa en el medio litro de agua. Y aquí en el sartén vamos a poner el trozo de canela para que empiece a hervir y suelte todo su sabor. Así que lo dejo a que esté hirviendo. Ya que esté hirviendo, les muestro el siguiente paso. Y aquí en la licuadora ya puse el agua y la masa y entonces la voy a poner a licuar para que quede bien diluida y ya vamos a ver el siguiente paso. Y aquí está ya el agua con la canela hirviendo. Como la masa, yo la puse en la licuadora, así que yo no necesito colarla, vean. Está bien licuadita. Si llegaras a disolverla con la mano, bueno, entonces sí necesitas colarla para que no se vaya un grumo o algo así. Así que la vamos a tener aquí. La vamos a empezar a licuar. En todo momento hay que estarla moviendo para que no se nos haga grumos o bolitas de masa. Este atole, en mi caso, no lleva azúcar porque es para comernos los buñuelos que hicimos deliciosos. Busca el video de buñuelos riquísimos con tortilla de harina, deliciosos. Y como esos buñuelos ya están dulcísimos, deliciosos, vamos a acompañar nuestro atolito. En el caso de que quieras nada más el simple atole, puedes ponerle panela, piloncillo, azúcar, miel, endulzarlo a tu gusto. En mi caso no se va a endulzar porque lo dulce ya lo tienen los buñuelos y así es una deliciosa tradición que se come buñuelos con atole de masa sin dulce. Así que son 10, 15 minutitos aquí mezclándole para que no se nos haga grumos o bolitas. Si te llegara a pasar eso, no pasa nada. Pones toda la mezcla a la licuadora, la vas a licuar y lo vuelves a poner a hervir y listo. Así que aquí me quedo mezclándolo a que esto se cosa, espese y ya se los muestro. Y así es como va el atole, vean ya hirvió, ya espesó, ya está bien cocidito, listo para servir y ya se los muestro. Y aquí está nuestro atole ya cocidito, bien delicioso, vean nada más como quedó. Y esto es al gusto, cada quien lo va a dejar de espeso como lo quiera. Aquí hay un poquito de canela, ahorita le vamos a retirar la canela y ya. Ahora sí llegó el momento de servir nuestro atole delicioso, vean nada más. Vean qué textura quedó, riquísimo, listo para disfrutarlo. Así que bueno, los invito a disfrutar este delicioso atole, como no. Y vean qué delicioso quedó nuestro atole blanco de masa, riquísimo. Y es así como se acompaña el atole con unos deliciosos muñuelos, vean nada más con ese jarabe, deliciosos que quedan. Como el muñuelo ya es dulce, nuestro atole no lleva azúcar. Así es la costumbre de tomar atole blanco de masa con unos muñuelos deliciosos. Si ustedes quieren endulzar su atole, bueno, todo eso es al gusto, hay miel, puedes endulzarlo con azúcar como gustes. O hacer los muñuelos sin este caramelo y entonces endulzas el atole. Bueno amigos, se despide de ustedes la cocina y sus recetas. Gracias por estar aquí. Denle like, compartanle, hagan lo que quieran. Pero disfruten este atole blanco de masa, delicioso. Y acompáñenlo de unos riquísimos muñuelos. Aquí en el canal tengo el video, busca muñuelos deliciosos, muñuelos con tortilla de harina. Bye. ¿Ya te suscribiste?